que tal mi gente bienvenidos a otro episodio de mi mundo hoy tengo a alguien muy especial conmigo aquí tengo a Carlos que me ha dado la oportunidad de poder trabajar con él y compartir con ustedes algunas experiencias y entre otras cosas ya ustedes saben de lo que se trata mi canal siempre estamos hablando de los afrodescendientes los afrolatinos y para presentarles a Carlos Carlos puedes introducirte y hablar un poquito de ti por favor claro que sí muchas gracias por esta invitación por este espacio también pues yo soy Carlos Lara soy salvadoreño soy del oriente del Salvador tengo 28 años y también soy un hombre gay afrodescendiente me reconozco como afromieleño pues yo me he graduado de la universidad como profesor de idiomas pero actualmente me dedico a la pintura entonces la pintura trato de mostrar lo que es la afrodescendencia en El Salvador y también pues más que todo los rostros que es de mi interés también soy parte de la organización afros afrodescendientes organizables salvadoreños y pues con esta organización estamos trabajando desde el año pasado para pues el autorreconocimiento y también el reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente en El Salvador mencionaste que hicieron una organización que se llama afros quien salió con esa idea pues que hubo un historiador que hizo una publicación de un artículo hace algunos años no más de 20 años y que tenía que ver acerca de la afrodescendencia en El Salvador la presencia de africanos en El Salvador antes de eso pues se manejaba que en El Salvador solo existió lo que era el español y el indígena y no hubo nada de población africana ¿no? entonces a raíz de esa publicación algunos otros antropólogos empezaron como a investigar y a poner en evidencia todo esto es que estaba ahí guardado o sea era como información que está pero que no había sido develada por lo mismo que se había negado ¿no? entonces si se niega la presencia de afrodescendientes pues no les interesa hacer la investigación ¿no? también un antropólogo que es hijo de un alemán con una mujer afrosalvadoreña de Atikizaya en el occidente de El Salvador él pues se empieza a interesar por el tema y empieza a investigar entonces así como se va poniendo a la vista pública todo lo que tiene que ver con afrodescendencia entonces empiezan a sumarse personas que empiezan a cuestionar su identidad es así como van surgiendo diferentes organizaciones una de ellas fue Afroes que hace algunos años luego se llamó Mafroes y así fue hasta que surgió esta que se llama Afroos con doble O en el caso de Afroos trabajamos específicamente el tema de afrodescendencia e incluimos otros temas en la interseccionalidad como por ejemplo la diversidad sexual y de género también el tema de mujeres juventudes y tratamos de ser como un poquito más amplios en todo esto porque no podemos hablar de afrodescendencia sin hablar otros temas ¿verdad? con Afroos a partir de 2019 se ha venido trabajando todo esto ha sido un poco difícil porque de repente que nos encontramos con la gente que nos dice que estamos locos que para qué andamos hablando de esto y todo pero lo que nos interesa no es precisamente esos comentarios sino los comentarios de personas que se han empezado a cuestionar su identidad que han empezado a decir nos han empezado a contar sus historias cuando si las personas entran al perfil de Afroos van a encontrar las historias de personas que se han autorreconocido como afrodescendientes y cómo han pasado por todo ese proceso algo muy fuerte es que una compañera también de San Miguel de donde yo soy que ahora vive en Estados Unidos ella nos cuenta que cuando era niña ella se ponía lejilla en la piel para tratar de blanquearse entonces la abuela de ella tuvo que salirse de la escuela porque en la escuela le pegaban la insultaban la empujaban y le decían negra le decían fea le decían mica al punto que el papá le tuvo que decir que mejor ya no fuera a la escuela y una cosa bien fuerte es que el papá le dice que a los negros no los quieren entonces y que ella también por estar negra pues no la van a querer en la escuela y por eso ella no termina sus estudios ella quería ser profesora pero no lo logró y ahora tiene ochenta y ochenta y cinco años si no me equivoco entonces Anayensi al escuchar esa historia empieza como a buscar más información a conectarse con más gente ahí llego yo también y es ahí donde pues vamos dándole forma a lo que es a lo que es afro ok gracias por compartir eso hermano ahí en El Salvador verdad tú como que te identificas como afrodescendiente cómo te mira la gente a ti específicamente cuando tú dices eso hay como diferentes reacciones porque reconocerse por ejemplo gay y afrodescendiente dentro de una reunión es bien gracioso porque para empezar como gay es bien chocante y luego decir afrodescendiente eso ni siquiera existe en el ideario de la gente entonces se sorprenden y hay algunas personas que se quedan con eso murmuran pero hay otras que se acercan y empiezan a preguntar ¿y cómo es eso de la afrodescendencia? y ya empiezan a cuestionar y entonces a mí me dan cuerda y yo empiezo a contarles y es ahí donde ellos empiezan como a ver atrás de su familia y a decir yo tenía una abuela que era bien morenita y que su pelo era muruso y empiezan a identificar en su familia en las redes sociales de repente hay gente que dice que eso no existe que nunca hubo africanos ni africanas en El Salvador y te lo dicen con seguridad eso es algo lo que noté como te estaba contando a ti antes de que hiciéramos esta entrevista me dio curiosidad porque que yo sepa verdad en el mundo casi en todo el mundo entero si no es en el mundo entero hubo esclavismo y en Centroamérica la esclavitud era bastante grande igualmente y yo digo verdad como nicaragüense si en toda Centroamérica hubo esclavos como en El Salvador nunca hubo eso para mí no da sentido entonces ¿cómo tú explicarías eso? ¿por qué crees que están tratando de ocultar esa parte de la historia a ustedes los salvagoreños? eso se llama racismo ese ideario de blanqueamiento de acercarse a lo blanco que eso se empezó a instituir desde tiempos coloniales con esto de las castas si eras si eras mulato si tenías dentro de tu sangre o de tus ancestros alguien que fuera blanco ya ibas mejorando de ahí vienen esas expresiones como bueno ya existía en España antes de la llegada acá en 1492 lo de la pureza de sangre que los españoles que no tenían ancestros judíos o árabes eran puros de sangre entonces ya luego ya no es la pureza de sangre sino el mejoramiento de la raza entonces lo que sucede en las provincias unidas de Centroamérica hablando en periodo colonial sucedía eso que se iba buscando como ese blanqueamiento y una persona que tuviera pues que fuera más blanca pues era mejor vista que una persona negra ya a finales de 1700 principios de 1800 ya son mulatos todo aquel que tiene sangre negra con cualquier otro es mulato pero ya después va la palabra ladino entonces creo que he escuchado el ladino creo que he escuchado exacto la palabra ladino la identidad ladina no es tanto como étnica o racial sino más bien algo digamos social económico en el sentido que pues la persona ladina tiene en los rasgos las características de su propia etnia o de su propia raza si podemos utilizar ese término ahorita pero que ha adoptado costumbres el idioma la religión y el pensamiento latino o en este caso español o portugués o francés y de ahí en 1930 se hace un censo en el cual se pregunta por el origen étnico el origen racial en ese momento de las personas en El Salvador y después de 1930 no se vuelve a preguntar hasta 2007 o sea hubo un periodo desde 1930 hasta 2007 en donde la población salvadoreña era la población salvadoreña sin y sin diferencias ¿no? ¿qué era? todos son iguales una sola sí esa era la idea que se quería como implantar y de hecho ha tenido su efecto entonces actualmente eso tiene sus repercusiones la gente dice todos somos iguales cuando se habla de afrodescendencia dice no pero si todos somos iguales y aquí no hay diferencias ¿no? ese mensaje ese discurso si bien es cierto parece como atractivo como bonito como bien intencionado lo que hace es negar y lo que hace es tratar de borrar o invisibilizar las experiencias que viven las poblaciones indígenas todavía en El Salvador y las poblaciones afrodescendientes entonces es como un mensaje que tiene aparentemente buenas intenciones pero al final pues aún así están borrando la historia de toda una raza exactamente disculpe no solo es de solo una raza sino también he visto uno de tus videos que también has estado hablando que fue hace poco que están reconociendo a los indígenas también si mira bueno todo esto que te he contado tiene esas repercusiones pues a partir de 2007 en ese censo que se hace bueno me voy dos años atrás en 2005 el estado salvadoreño en una pues de estas reuniones conferencias que hacen con el comité para la erradicación del racismo y la discriminación el estado salvadoreño dice pues en El Salvador no hay racismo porque no hay diversidad cultural ni diversidad étnica porque no tenemos costa atlántica o sea aquí todos somos iguales y todo bien entonces el comité para la erradicación del racismo y la discriminación racial hace la sugerencia al estado salvadoreño y le dice bueno vos desde 1930 no has preguntado por el origen étnico de tu población entonces el siguiente censo que hagas tenés que hacer esa pregunta y es por eso que en 2007 que se hace ese censo o sea después de 2005 que pasa esa reunión y esa sugerencia en 2007 se hace el censo y es curioso que 7441 personas se reconocen como afrodescendientes en ese censo y alrededor de 13.000 personas se reconocen como indígenas en diferentes diferentes etnias este cacahuira lenca náhuatl y algunas otras que son un poco más pequeñas entonces tenemos alrededor de 20.000 personas que se han autorreconocido como no mestiza sino ya un poco más específico en el término mestizo lo que ha buscado es borrar esas otras identidades o esas otras experiencias que son propias de cada persona si yo voy por ejemplo a solicitar un empleo lo primero que me van a decir es que me corte el cabello o que me lo alicen ¿no? este pasa con las mujeres también en los trabajos que tienen que arreglarse su cabello y arreglárselo desalizárselo ¿no? o lo tienen que recoger y eso no es saludable para el cabello yo he escuchado que sugieren a las mujeres que se aclaren el tono de piel con maquillaje entonces hay mujeres que tienen aquí el maquillaje claro y aquí ya se nota el cuerpo oscuro todo nunca había escuchado eso una compañera una vez fue a un canal de televisión un canal estatal ella iba para una entrevista o algo así entonces iba con sus rizos con sus colores entonces le dijeron que se lo iban a lizar y ella dijo no o sea ella ya estaba consciente de su afro ascendencia ya le dijo no yo no yo no me voy a lizar el pelo y luego también le sugirieron eso que le iban a aclarar la piel para que se viera mejor en televisión yo creo que la población indígena ha estado ahí y ha preservado algunas cuestiones culturales a pesar de todas las cosas que han pasado ha habido como un poco más de organización y es por eso que han solicitado y han luchado luchado al punto de lograr en 2014 ese reconocimiento constitucional el partido arena el partido derecha no dio los votos es más se levantó de la sesión y no dio los votos para el reconocimiento de las poblaciones indígenas ¿por qué? porque eso implica si se reconoce la población indígena y luego se ratifican otros tratados y convenios internacionales hay que regresarle las tierras comunales a las poblaciones ¿quiénes son los que han robado esas tierras? los ancestros de esos que no votaron del partido arena entonces no les conviene por eso no dan sus votos aun así en ese momento pues fue como habían los votos suficientes para poderse aprobar y ahora en 2017 y luego en 2019 se presentaron las piezas de correspondencia a la asamblea legislativa para el reconocimiento de la población antrodescendiente pero en este año hay mayoría de diputados actualmente que son del mismo partido de la dictadura del gobierno y entonces mandan todas esas peticiones todas esas propuestas de ley archivo incluyendo esas solicitudes que había hecho afros con azul originario no lo están tomando en consideración ni nada básicamente lo están variando debajo de ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? la manta trapo debajo del tapete que puedes hablarme de algunas discriminaciones que tú has recibido como afrodescendientes esta cuestión es un poco como complicada porque yo creo que lo más evidente en la afrodescendencia es el tono de piel y este pues mi piel es más clara que la de muchas otras personas en el salvador digamos que en ese caso no ha habido esa esa discriminación pero sí ha habido una como autodiscriminación si queremos decirlo de esa manera porque yo quería ser estando niño adolescente y digamos saliendo de la adolescencia yo quería tener más clara mi piel ¿no? quería tener ojos claros que mi nariz fuera más pequeñita que mis labios fueran más delgaditos que mi pelo fuera liso o sea todo el ideal de belleza que nos venden en la televisión y esto es resultado siempre del mismo sistema sucede también en la población gay que el bonito es todo esto que te acabo de decir ahorita el blanco el de ojos claros siempre el bonito es el de ojos claros aunque todo lo demás no sea agraciado pero qué bonitos son los ojos verdes o el pelo rubio y la piel clara y no sé cuál a partir de eso yo quería hacer cambios en mi piel que digamos está como en ese término no está ni blanca no está ni negra pero la quería acercarme a lo blanco bueno ya después cuando yo empecé a salir del clóset ya fui también conociendo sobre afrodescendencia empecé a aceptar mi cuerpo mis rasgos mi cabello sin embargo en 2017 no me renovaron el contrato de trabajo en una institución yo soy profesor bueno ya lo había mencionado y yo me había dejado crecer el cabello en 2016 y en 2017 no dejaron no me renovaron ese contrato por tu pelo exacto tenía que arreglarlo o tenía que cortarlo definitivamente esto tiene que ver también con la cuestión de género pero también con una con una como se llama tradición militar que existe en el salvador que tenés que verte de esta manera de hecho te lo dicen en la escuela tiene que ser un corte militar les encanta lo militar todo salvadoreño y salvadoreña tiene un religioso y un militar en la mente eso no puede faltar es eso que te exigen en las escuelas cómo te debes comportar y de hecho el director puso en el en el contrato esas especificaciones tiene que vestirse de esta manera tiene que venir peinado de esta manera bajó de internet imágenes de hombres con cortes de cabello que obviamente no me iban a quedar a mí porque eran hombres de cabello liso eran pieles blancas entonces y él lo puso eso específicamente entonces eso fue por un contrato yo le dije no yo no voy a acceder a eso y ya luego para otro contrato que también venía para 2017 ya no no se accedió esas son son cosas que pues he tenido que ir enfrentando en la calle como no hay muchos hombres que lleven el cabello como yo lo tengo ahorita hay gente que me grita cosas que me dice que me peine que me va a poner un fósforo en la cabeza este y cuando voy a fíjate que cuando voy a los supermercados los guardias están ahí detrás discriminándote como si fueras ladrón vago algún tipo de gente de esos exacto sí y entonces yo he tenido que decirle a los guardias usted me va a ayudar a comprar o qué onda para agarrar digamos un poco más al suave la cosa pero esto no pasa con estos muchachos que andan ahí con camisas manga larga con el cabello bien recortadito que la corbata y no sé cuál hay un un ideal de belleza pero un ideal también de cómo debes ser cómo te debes comportar hay gente que piensa que yo no trabajo así o sea me dicen no trabajas o me dicen que si no he estudiado en la universidad y se sorprenden cuando yo les digo que soy profesor y que también pues estoy en proceso de ser antropólogo eso les desencuadra porque ellos esperan ver una imagen de un estudiante o de un profesor vestido de cierta manera y desde 2017 yo dejé de ir a las escuelas ya no quise meterme a solicitar empleos a las escuelas ni públicas ni mucho menos privadas por eso mismo y así fue que fui conociendo también sobre afrodescendencia empecé ese proceso también de salir del clóset y me empecé a involucrar en organizaciones empecé a trabajar la pintura y por eso es que actualmente estoy trabajando en lo que estoy ya no siento la necesidad de ir a una escuela a trabajar aunque sí me gusta me gusta trabajar pero eso lo hago en la organización entonces de alguna manera pues estoy ejerciendo la docencia aunque no precisamente en una escuela yo había hecho unas investigaciones verdad y sé que hay también monumentos de algunos esclavos ahí no sé en qué parte de El Salvador puedes hablarme un poquito de eso porque yo sé que hay muchas gentes de El Salvador como te dije he subido videos en mi TikTok y hay gentes que dicen yo no veo esos tipos de gente no hay de esa raza en mi país o esos monumentos no existen pero también en uno de esos videos que yo había compartido en uno de los dineros de usted uno de los dineros viejos también se había visto o enseñado esclavos claro claro bueno primeramente que la gente como ya lo habíamos dicho están con ese ideal de belleza blanco pero también yo lo mencionaba ayer en un conversatorio que tuvimos la presentación de un documental que se llama La Tercera Raíz y yo mencionaba esto pregúntale a cualquier salvadoreño salvadoreña por sus ancestros y siempre te van a mencionar que tienen una abuela un abuelo un bisabuelo español siempre y eso te lo digo yo porque yo lo he escuchado o sea siempre va a haber un abuelo o una abuela española y esto sin siquiera preguntarles o sea yo estoy hablando de afrodescendencia y me dicen mi abuela era blanca mi abuela era española mi abuela era joverde era alta no sé cuál y yo no te estaba preguntando eso y entonces de repente dicen y ya que me acuerdo fíjate que mi abuela la otra abuela era morenita y empiezan como a ver como a cuestionar pero pero ya están seguros que hay un ancestro blanco en su familia o sea eso está 100% asegurado entonces de ahí por ahí ya viene algo ¿no? algo que habías mencionado antes como para llegar al punto que de la pregunta quiero hacerte como un recorrido desde 1500 1520 existe un un lienzo una pintura de indígenas que representa esa invasión de españoles con un grupo de indígenas que están invadiendo otro grupo de indígenas en eso de las conquistas o sea los este se llama lienzo de coaquechol los coaquechol tecas creo que así es el nombre ellos se alían a los españoles para invadir a los mexicas entonces ¿qué es lo que hacen? para como para protegerse de de la otra etnia entonces se alían a los españoles ¿no? como para protegerse entonces en ese lienzo de coaquecholán de 1520 está es una figura de un africano o sea puedes identificar ahí que hay españoles que hay indígenas los indígenas que están con los españoles tienen la piel más clara que los que están siendo invadidos es muy interesante ese dato también porque se parecen o quieren parecerse al invasor y hay una figura de un africano ese es lo el registro gráfico más activo que se tiene actualmente luego en 1560 si no me equivoco llegan los panunes a lo que ahora es a Tiquisaya que era lo que estaba mencionando de donde es esta señora que tuvo que dejar la escuela cuando era sí entonces llegan los panunes también en el salvador en la provincia de San Salvador que en ese momento no se llamaba El Salvador como actualmente la provincia de San Salvador fue la mayor exportadora de añil en esos tiempos coloniales 1570 1620 más o menos entonces los trabajos que de añil no lo hacían los españoles en esas plantaciones de añil se necesitaba mano de obra esclavizada y era la mano de obra negra esa parte fue lo que leí yo también exacto la esclavitud indígena ya se había abolido en 1534 1540 por esas fechas y entonces lo que hacen los españoles es decir bueno y a quien esclavizamos ahora entonces como estaban esas guerras de en aquello de las religiones que querían invadir a los musulmanes venían de la invasión de los árabes en la península igual un deschongue que había en esos momentos por eso que hubo aquí esa presencia de negros ahora hay esos registros que hace Cortés y la raz este este otro que se me olvida Conte que también dice los negros de Sagalejo y los negros de Ereguayquín son más tranquilos que los negros de Atiquizaya que lo estoy mencionando los de Atiquizaya dice son negros como más dados a la Jodarria como a etc entonces hace una descripción de la población negra de cada lugar habiendo esa esclavitud ya llegando a 1821 en esos levantamientos de de independencia participaron mulatos y mulatas en esos levantamientos también hay registro de eso y este ya en 1823 José Simeón Cañas que es de Zacatecoluca que queda en el centro de la zona central de San Salvador de El Salvador él hace la solicitud a la asamblea general de las provincias unidas de Centroamérica siendo el diputado hace la solicitud para la abolición de la esclavitud pero antes de eso los mismos esclavizados ya hacían sus peticiones a la asamblea pero legalmente en 1823 José Simeón Cañas hace esa solicitud y se logra en 1824 incluso antes es que Estados Unidos que lo logró en 1867 Brasil que fue en 1888 y en Cuba también fue bastante más tarde en las provincias unidas de Centroamérica lo lograron en 1824 antes que Brasil mucha gente a raíz de eso en Zacatecoluca hay este monumento en honor a José Simeón Cañas ¿verdad? porque él nació ahí total que Zacatecoluca es donde está este monumento está la figura de él de José Simeón Cañas y hay dos figuras más que es la figura de un hombre negro y de una mujer negra que está levantando con sus manos a un niño y eso yo he ido a Zacatecoluca o sea no estoy inventando pero es una locura que muchos salvadoreños ni conocen de eso y viven en El Salvador y pasan por ahí o sea los de Zacatecoluca pasan por ahí y ven esto y no saben está digamos la figura de José Simeón Cañas y y hay como como una estructura base donde está esa figura y allí está una placa en donde está ese discurso que él dice en esa en esa noche del 31 de de diciembre de 1823 ante la asamblea legislativa la asamblea general de las provincias de Centroamérica y entonces dice no podemos declararnos libres de la corona española si nuestros hermanos esclavizados siguen bajo ese yugo entonces por eso vengo a solicitarles a ustedes que liberemos a los esclavizados no ahí dice esclavo liberemos a los esclavizados para que podamos ser pues una patria libre en totalidad de hecho en la en la declaración de la independencia también se hace cuenta de la población que allí dice explícitamente originaria de África ¿verdad? es América para todas las provincias de Centroamérica incluyendo El Salvador y luego hay una obra una obra literaria una novela que se llama Júpiter esa fue escrita por Francisco Gaviria que también es de San Miguel en esos tiempos finales de 1800 y el protagonista que se llama Júpiter es un negro el dueño de él es Matías Delgado que es el padre de la patria entonces allí es una novela histórica una novela romántica pero también es histórica porque menciona lugares de la provincia de San Salvador los nombres de personas que participaron en esos levantamientos independentistas entonces es como otro registro y en San Vicente que está como cerca de Zacatecoluca hay un árbol que se llama el árbol de los esclavos le han puesto otro nombre también que se llama el árbol de los lamentos no sabía de eso y se puede encontrar el internet ¿no? el árbol de los esclavos así nomás se busca el árbol de los esclavos en San Vicente sí ok y de hecho yo he subido un video a YouTube en donde muestro este video el último video que he subido a YouTube allí está entonces allí se hacía la compra y venta de esclavizados hay dos árboles en San Vicente en uno que es el árbol de Tempis que es donde se funda la ciudad en 1636 y allí este otro árbol que es el árbol de los lamentos o el árbol de los esclavizados es donde se hacía la compra y venta de esclavos y posteriormente pues se le llamó árbol de los cuches o árbol de los cerdos porque también se hacía compra y venta de cerdos allí entonces hay esos registros allí que la gente no no conoce y este en el sur en el sur de San Salvador en barrio La Vega era donde estaban los negros y mulatos de San Salvador hubo un levantamiento en 1720 porque se les quería poner un impuesto se les sí se les quería establecer un impuesto ¿no? había habido un un terremoto que había sido bastante fuerte había afectado a las familias y además de eso les querían imponer esas tasas esos impuestos valga la redundancia entonces hay ese levantamiento de negros y mulatos de barrio La Vega en este barrio La Vega estas personas se iban a bautizar a la parroquia de nuestra ciudad de la Merced que está ahí todavía y que allí hay un campanario que según se dice que es donde Matías Delgado tocó las campanas para el grupo independiente y no sé cuál entonces según una antropóloga que se llama Mariel Barrera que es afrosalvadoreña los registros de bautizos ahí es mayoritariamente de población negra y quería aclarar un punto hay personas que preguntan que por qué no se puede encontrar personas negras en El Salvador como se encuentra en Haití o como se encuentra en otro lugar la respuesta es que en El Salvador ha existido este proceso de mezclas y que como pues es un territorio un poco más pequeño ha habido experiencias distintas a las que ha habido en otros lugares por ejemplo los garífonas que llegaron a la costa atlántica verdad Belice Guatemala Honduras Nicaragua pues ellos no se mezclaron con otras poblaciones se preservaron entonces por eso es que digamos hay más pureza ¿no? Sí, sí, sí en sus rasgos en su población y en sus costumbres también Entiendo pues hermano quiero agradecerte Lara Carlos y yo honestamente me llenaste tanto de información cosas que yo nunca me hubiera imaginado porque lo que yo investigué no fue nada comparado de lo que tú me diste ahorita ¿me entiendes? me diste fechas me diste años me diste básicamente todo y yo sé que va a haber mucha gente que va a encontrar esta información muy importante porque you know like no importa donde sea que vayas si un salvadoreño habla no va a estar hablando de cosas que tú estás hablando porque para ellos eso no existe ¿me entiende? y yo sé que va a haber gente en mi en mi canal que les va a parecer muy interesante esto a mí me parece bien otra cosa es que lo que quiero que hagas por mí es que des tus redes sociales aquí para la gente que te va a estar siguiendo y dijiste que haces pinturas ¿estás vendiendo esas pinturas o cómo es la cosa? ¿lo pueden ordenar también? sí claro que sí sí las vendo y es mi fuerte mi fuente de ingreso actualmente y mis redes sociales todas es carloslara dibujo en instagram en twitter en facebook pones carloslara dibujo arroba carloslara dibujo y ahí aparece en youtube también carloslara espacio dibujo y ahí tengo mi canal mi canal de youtube en donde también he compartido acerca de la afrodescendencia algunas de las cosas que he estado mencionando life too fly to be stressing throw trouble away and take your blessing every day is a new lesson I'm not perfect but I am progressing always shoot my shot they step up then I fade away music like the only how to get me through the day music like that